Música Estamos dando a la transculcada Con el Dani, el Mike, Charlie Está por eso rumbo Don Pablito Jorge Vamos a pegarle, están saliendo varias piezas A ver que nos sale Saludos Desde Querétaro Monedas señores, miren Saludos Marquita del amigo John A ver, veamos Un poquito Poco Crico Sale la derli Señores Ya casi terminamos Falta un buen rato De pegarle aquí El amigo Muñiz ya sacó un dos cojos Dice Ya le va agarrando a su ¿Qué marca este aparato, Muñiz? Discovery 2.200 Discovery Discovery 2.200 Y va a sacar lo que hace Lo que tiene ahorita el señor A ver Vamos a hacer un poquito Hay que echarle Hay que echarle Gracias Barzón Morales Morelos Y Jesús Arias Ya vamos con mi amigo El gatillero Charlie Charlie Estamos en vivo amigo Charlie ¿Qué has sacado amigo? Nada Nada Nada, nada No llevo nada Chismoso Bueno, la de ahorita nada Hace rato si saqué botoncitos Moneditas Así nos lo enseñas para Los espectadores Roberto Segundo Saludos Saludos Robert Aquí está empezando a chispear Mira Está ahí humildemente Miren este botoncito Un bolador Una bala de mosquete Una bala de mosquete Está bonito Un bolador Otro botoncito Alcanzan a apreciarse No sé yo Este es otro botón Otro botón Y botoncito de águila Uff Ay, reconozco Pues niño ¿Se deplota o no? Se queda lecha Vamos a ver a los demás Suerte Saludos Gracias, gracias Jorge Conejo Moreno Saludos hasta donde estés amigo Un saquito de vela Le seguimos dando Después de una comidita Pues ya Queda en la segunda ronda Saludos amigo John Que trance Que feliz Hola Te guancadero ¿Qué llevas amigo John? Ahorita no se ha ido más que un botoncito amigo Sí Un rato No se ha ido más que un botoncito amigo Sí Un rato No se ha ido más que un botoncito amigo Una nueva marca Amigo aquí John Un hierro Aquí la rascamos Vamos a ver Vamos a ver Aquí Hay machetes Orale cuando gustes Robert Y no más avisas También ponernos de acuerdo ¿Qué ha sacado amigo Mike? Saludos para el Facebook En vivo Un tajo nada más No necesito talacho Negativo Ya salió No hay suerte Palombra volado Ya están ahí Vamos a ver a los demás Sale y vale Vamos a ver ¡Suscríbete! Gracias Robert, gracias, gracias, aquí le andamos pegando todavía un rato, saludos hasta Tequisquiapa, San Juan y Ezequiel Montes de Inaza, saludos. El pirata que le anda dando, o ya de regreso, ya vienes de regreso, ya salió el solecito, ya se acabó la lluvia, seguirle dando. ¿Cómo va Don Pablo? Saludos para el Face. Saludos a los guapos. El guapo mayor por ahí anda, el shocker. ¿Qué es lo que lleva ahorita Don Pablo? Hay que seguirle dando un buen rato, ¿toda falta Don? vamos a ver que suerte más nos toca saludos amigos saludos saludos poncho hasta querétaro si nos escuchas saludos 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 Un San Benito Miren de plata El amigo Lopillo La pura maciza Ya les tocó la suerte Saludos Saludos Aluminio me mata ¿Qué es? ¡Santoso fierro! ¿Estás señores? Para que no digan que todo es bueno Que todos son macucas Ya terminamos la prospección Aquí estamos comiendo Unas gorditas Don Pablito John, mira Ahora digan Pío Pío Mira Mira Ahora sí no habla el brujo A ver Chibler Le Pillo Mira La Dani Sí, claro Todo bien Todo bien Coqueto Ahí está Su familia Del Pillo Echando un taquito Señores Estas gorditas Me matan Haciendo un agradecimiento Público A Pillo Y su familia Que nos den favor De regalarnos un taquito Después de la rascadera El que no vino Se la perdió Señores Se la perdió Se les avisó Dile Sí, ya que están perdiendo Amigo Ronnie Por favor Mira Lo que están Con leñita De aquel lado Por favor Una toma Pégalame una tomada La Vigo Boy Ya está formando la Vigo Boy Producción Toma aérea Por favor Mira señores Con gorditas Me matan Sí No me haces ¿Cómo va Charlie? Cui, 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 cui Otro Hermosa Vamos a darle Esa pinche tragazona Señores Mira Señores Pues Saquen humildemente Lo que salió Del amigo John Ya para irnos Monedas Botones Ahora se salió De todo el kilo Y el último Que nos dejó El amigo Lupillo Gracias Lupillo Por invitarnos Ya están Ahí para que Gracias Lupillo Y muchas gracias Por las gorditas Uff Me matan ¿Cuántas te echaste Ronnie? A ver Con pieza Este güey Se trago como 10 Este güey Que jueguen la cuenta De todo No me vuelve a invitar Díselo Pillo Cuando quieras me avises Para irme a invitar Medallitas Potecitos de águila Miren Están bien bonitos Ya he sacado dos Del amigo John Amigo John Y yo pues Hasta el último Aquí don Pablo Un cachetón Una ficha de cuadrilla ¿Qué sería esa madre? Para las monturas ¿Qué es para las monturas? Los adornos Botones también Se acuere Este perrito ¿Qué es para las monturas? Una ardilla ¿No? Quien sabe ¿Qué es para las monturas? ¿Qué es para las monturas? Una insignia de cacería La más chingona Para la música Es el snap-tube Es un zorro ¿No? Sí puede ser que sí Es un zorro Todos dicen que es un perrito Bueno Es el charly Miren Esto es de los mejores Del charly De ahorita Una mancuernilla De águila Botoncito Este botoncito Miren Con la aguilita Este también es el botón ¿Ves Charlie? Ahora ese botoncito También Y un botoncito Un tajito Un botoncito Y un dedal Y un dedalito Y aquí Yo Porque el último Va a salir lo mejor Mis fierritos Ya saben Puros fierritos Bueno Como que no tuve ganas De venir Pero miren Aquí el amigo Ampillo 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 De plata Ah Están Playeras iguales ¿Cuál? ¿Con el cuñado? Sí Nos la lavaron El mismo día Moneditas Botones Ya también Ponillos Oh Que la chifia Que chifia Que chifia Un esmeralda Pero ya está Muy bien Chulada señores Le pegaste Como que le pegaste Es mi amigo Esto también salió O esta es de la sembrada De la otra vez No También salió Ah bueno Pero la otra vez No Que chingados Tú ya tienes dos Y este De platita Que salió Se rayó El amigo Miren Un sanbenito De plata Pues es todo señores Vámonos Porque esto urge Saludos Saludos señores Esto urge Vamos Amigos Muñiz Dani Saludos señores Detectando Querétaro Suscríbanse Adiós Adiós